Una sesión bastante compleja, un poco densa por los temas a tratar, pero bueno, creemos que vamos en construcción de algo distinto, de una gestión diferente. Hubo tres temas preponderantes, el servicio alimentario escolar, esta comisión de personal y esta comisión de bienes y servicios. Tal cual, tal cual. El tema de la prolongación era una necesidad, visto que estamos esperando pautas que nos van a bajar de provincia para las nuevas licitaciones, así que bueno, fue aprobada la prolongación, lo que no fue aprobado es el aumento de precios, porque si nosotros damos prolongación a un contrato, tienen que estar con las mismas condiciones. No puede haber un aumento de precios porque eso estaría por fuera de un contrato, entonces el aumento de precios vendrá cuando vengan las licitaciones. Con respecto a la comisión de personal, digo, había un proyecto que hablaba sobre bajar la puntuación, digamos, para ingresar como auxiliar. Digo, ¿esto es avanzar sobre el área que tenía Parenti? No, de ninguna manera nosotros queremos avanzar ni avasallar a nadie. Crear una comisión es buscar, digamos, la comisión va a estar formada por consejeros, es buscar distintas miradas sobre algunas cuestiones. Lo que había presentado la consejera Cecilia Parenti era un proyecto de disposición de hacer, digamos, invertir el orden en el que se toma en el acto público. Y esto es ir en contra de normativas provinciales, como esta es la resolución que salió en enero de este año, que habla del orden de mérito. Digamos, también yo entiendo el derecho al que recién comienza a trabajar, pero hay gente que viene años de trabajo, de cursos, y bueno, también es un poco respetar esta cuestión. Acá no se está tratando de vulnerar, sino que de respetar la norma, es nada más que eso. ¿Y con respecto a la comisión de bienes? La comisión de bienes y servicios tiene que ver también con esto que yo te digo. La formación de comisiones la prevé la reglamentación vigente con respecto a consejos escolares, que es para un poco democratizar decisiones que se toman, contrataciones y demás. La de bienes y servicios va a tener que ver con que el área de infraestructura, conjuntamente con todos los consejeros que lo quieran formar, verán esta cuestión de dar respuesta a proveer agua potable, la cuestión de mobiliario, la desinsección, desinfectación, que realmente no estaba sucediendo, no se estaba dando respuesta a las escuelas. Y esto en todos los casos que interviene esta presidencia es buscando respuesta para las escuelas. Entonces lo que buscamos es eso, digamos, que haya múltiples miradas. Como está funcionando una comisión de SAE en la que hablamos, bueno, cuáles van a ser las dietas y qué cuestiones. Me parece que no tiene nada de malo, sino que es buscar que circule la información.